En tiempos difíciles como los que vivimos hoy, el periodismo se arriesga y se convierte en la resistencia. Porque aunque no puedas vernos, aunque no puedas estar en la calle, nosotros sí seguimos con nuestras ediciones en papel. Desde Viva, trabajamos a diario para llevarte la noticia a tu casa. ¿Cómo? Es muy sencillo. Consulta la actualidad en andalucieinformacion.es y descárgate gratis tu periódico Viva favorito. Suscríbete de forma gratuita a la newsletter que corresponda al periódico Viva de tu ciudad. Síguenos en las redes sociales de los periódicos Viva. Estamos en Facebook y en Twitter. Y si necesitas información sobre noticias anteriores, siempre puedes acceder a nuestro servicio de hemeroteca PDF de la web. Recuerda, en Viva somos la resistencia y luchamos contra la desinformación.